Chas Balsam Fresh, el mercado preferido por los hispanos. Con variedad de productos de calidad y al mejor precio. Chas Balsam Fresh, con panadería, tortillería y comida lista para llevar. Chas Balsam Fresh. Piernas de pollo, 99 centavos la libra. Tomatillos, 99 centavos la libra. Crema cacique, 2.49. Pastel de tres leches, 9.99. Ven y comprueba por qué los hispanos prefieren Chas Balsam Fresh. Sobre la 18 y la i70. Chas Balsam Fresh.